Educa, televisión para aprender, presenta ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Vamos! ¿Qué pasó, Julia? ¿Cómo es eso de que le vas a hacer alguna maldad a tu compu? Apuesto que está lento. Aprende que a veces me dan ganas de lanzar esa lata o al mar cuando se pone así de lenta. Pero pienso en la contaminación del agua y me controlo. Sí, claro. Julia, pero qué falta de confianza. Yo te voy a dar una mano. ¿Ya limpiaste el historial y las cookies? No. ¡No! ¡No! No es un problema técnico, es un problema político. Por eso es lo que pusiste de la república independiente de mi cuarto. Exacto. Julia, ¿tú crees que te puedes explicar un poquito? Porque aquí nosotros no te entendemos bien. Ok. Lo que pasa es que mi familia me tiene loca. Se meten a cualquier hora del día a mi cuarto. Claro, como la única computadora que está en la casa, está en mi cuarto. Ya pues, ahí está el mejor pretexto. ¿Y qué piensas hacer, Julia? No sé, ¿sacarla otra vez a la sala? Me gusta. Tienes una estrategia para resolver el conflicto. Pero, ¿te has puesto a pensar en los pro y los contra de tu decisión? Mira, Julia, en mi casa casi todos tenemos compo. Pero eso no evita que mi mami pase por el cuarto. Tú ya sabes cómo son los papás y eso debes comprender, ¿sí o no? Es verdad, Mauro. Sí, yo sé. Pero no, tengo que tomar una decisión. Si dejo la computadora en mi cuarto o la saco a la sala otra vez. Pero, ¿saben qué? Sí, lo voy a hacer. Por mi cuarto, por mi espacio, que sea en una república independiente, lo haré. Julia, no creo que puedas hacer de tu cuarto algo como una república independiente. A ver, ¿tienes baño privado?